¿Cómo uno puede favorecer o acompañar la frecuencia que uno va teniendo interna con también hábitos tanto alimentarios como lo que uno hace en general para acompañar eso? Si uno está bajo de energía, no lo mismo si uno está alto o a veces queremos hacer cosas que nuestro cuerpo nos está poniendo un freno, pero quién mejor que Marielena Miura, higienista, para que nos traiga acá algunas recomendaciones para cuidar nuestra energía y elevar nuestra energía también. Doña Marielena Miura, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, hola mi amor, qué lindo que me hayas llamado. Bueno, gracias por atendernos Marielena. Usted es seguramente un exponente para decirnos cómo poder gestionar nuestra energía y reconocer en qué estado energético estamos también, ¿no? Mirá, para reponer nuestra energía, para recuperarla, para mantenerla y para disfrutarla, lo que tenemos que sentir es que el cuerpo está gestando esa energía. Vos te despertás con una energía que recién empieza a activarse, pero que está depositada porque te despertás en un estado alcalino. El potenciar esto es vital. Si vos te despertás y tomás agua tibia, que el cuerpo no tenga ni que calentarla ni que enfriarla, sino a la temperatura de la orina, el cuerpo solamente empieza a recibir agua con nutrientes y lo empieza a absorber. Entonces, esa gestión que hace el cuerpo del agua con ácido, si vos la continuás con jugo de fruta, continúa absorbiendo y nutriéndose. Pero si a ese jugo de fruta le incorporaste espirulina, que tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita para pasar todo un día maravilloso de actividad, porque la espirulina se compara con la leche materna, ya tenés en ese espacio totalmente. La primera expresión de vida del planeta fue una fitocianina, la espirulina. Primero estuvo el alimento y después el cuerpo humano. Fijate el detalle de que si vos empezás y le das agüita con limón y después un jugo con espirulina, el cuerpo empieza a expanderse para recibir todo eso. Cada célula se prepara para recibir la espirulina. Cuando está ya saciado de espirulina, hay que dejarlo descansar para que esto lo vaya absorbiendo. Entonces, ese es el momento cuando ya está descansado de la absorción de la espirulina, de poder comer fruta. Por ejemplo, en estos momentos, yo acá estoy comiendo cerezas. ¡Qué rico! Una cerecita, doña Miura. Es corto el periodo de la cereza. La cereza, claro, es muy corto. Entonces tenemos que aprovechar la energía de la cereza. Mira, en dos días que comas cerezas, solo cerezas y agua con espirulina a la mañana, al otro día los cachedes están rosaditos. Es impactante lo bien que le hace al cuerpo. Y te das cuenta, mira, por ejemplo, hay gente que padece de gota. Que se calma totalmente comiendo cerezas. Mira vos. Claro, porque se trata también de alcalinizar, ¿no? En un punto, el medio interno. Claro, las frutas son alcalinizantes, pero la cereza, cada fruta tiene una propiedad. Y la cereza tiene la propiedad de darte, viste, que estos son momentos que estamos a fin de año, que todo es como que la energía que viene es desgastante. Sí. ¿Cómo hace uno para generar esos escudos energéticos? ¿Cómo hace uno para generar esos escudos energéticos? Comer cerezas. Comer cerezas, vamos. Es para generar energía. Energía sexual, dinamismo, resistencia. No te da ganas de comer cerezas. Ven acá, sí, sí, ya me, mirá, me agarraría un bowl ya de cerezas, este, porque hay que aprovechar. Es poquitas. Es poco el tiempo. Ahora, lo del agua tibia, ¿vos lo recomendás apenas uno se levanta? Claro, te levantás y lo primero que tenés que hacer es limpiar la boca. Eso preguntaba. La espirulina en una ensalada hace que comas menos. Te sacía más. Porque produce saciedad. ¿Sabés por qué produce saciedad la espirulina? Porque tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. En realidad, la leche materna tiene 24 aminoácidos y la espirulina tiene 23. Pero el otro aminoácido que tiene la leche materna es de crecimiento. Y nosotros no necesitamos crecer, sino sostener el cuerpo. Entonces, lo bueno es que el cuerpo, en contacto con la espirulina, genera otro aminoácido que es de sostén. O sea, que la espirulina y el cuerpo tienen la misma cantidad de aminoácidos que la leche materna sola. Bien. O sea que con estas recomendaciones ya arrancamos la mañana sin sólidos. Claro. Hasta las 11. Hasta las 11 sin sólidos. Y a las 11, si por ejemplo estás comiendo cereza, le sacás el carozo a una bocha de cerezas, la cantidad que vos quieras, y le vas a agregar energéticos en forma de polvos, que estos son los polvos mañaneros. ¿Una maca, por ejemplo? Un polen. Maca, lino, sésamo, polen no. Maca, lino, sésamo, fenogreco, guaraná, coca molida, agar agar, maqui. Todo esto molido, ¿verdad? Todo esto molido, el que lo vas sacando de cada uno. Porque hay que incorporar las algas en todo. Sí, yo me estoy haciendo fanático, no sé, me agarró como algo con la espirulina de empezar a meterle a las ensaladas, a los jugos, a todo. Buenísimo. Hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Si no podés tener problemas de sueño, porque es un activador muy potente, pero el cuerpo necesita estar alcalino para absorber la espirulina. Entonces, estamos hablando de limpieza. Sí. La limpieza del cuerpo. El cuerpo humano. El cuerpo humano, tenemos que empezar a decir humanos. Porque cuando decimos del hombre, al decir hombre no involucramos a la mujer. Exacto. Pero en algún momento de nuestra existencia, la mujer sí puede contener al hombre, incluso tenerlo dentro. Exacto. Cuando está dando vida. Pero empezar a ver las cosas, porque si nosotros separamos, nos damos cuenta en las especies, en todo, está todo separado. Y eso tiene que ser así, porque somos diferentes, somos complementarios. La mujer lo contiene al hombre, es capaz de contenerlo y de incluso sacar del hombre lo que ella necesita para gestar otra vida. Y eso, cada uno necesita en su cuerpo trabajar esto. Pero estas pautas de limpieza son para ambos. Bien. Fíjate la importancia de hacer en este tiempo un proceso energético para bancarnos el fin de año. Claro. Porque no es que estemos cansados porque hay mucho trabajo o cosas, sino que las energías planetarias son muy fuertes. Sí, sí, sí. Y son de desgaste. Entonces, necesitas entrenar para sacar, porque hay mucho Marte dando vuelta. Entonces, te vas a dar cuenta que la gente está muy agreta, pero es porque no canaliza el Marte, que lo canalizamos con mucha actividad física o sexual. Bien, perfecto. Bueno, a tener en cuenta para hacerle frente a esta etapa del año. Y, bueno, estar ahí en una frecuencia vibratoria mucho más alta. Marielena Miura, higienista, vos la podés encontrar también en las redes, la podés encontrar en la web de Marielena Miura. Gracias, gracias. Un beso grande. ¿Te dije alguna vez que te amo? Yo también te amo, Marielena, por favor. Te mando un energético. Gracias. Chau, mi amor. Chau, chau, chau. Marielena Miura hablaba con nosotros, higienista. No, 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 no Gracias.